La administración de Damián Condori denunció que la anterior gestión de la gobernación de Chukisaca no reportó una deuda de bolivianos 560 millones de bolivianos ante las instancias de fiscalización de los recursos públicos. Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Economía de la Gobernación precisó que evidenciaron una otra deuda reconocida de bolivianos 769 millones y esta deuda correspondería a la gestión de Esteban Urquizu. La deuda que estamos heredando como gobernación de 2021 a 2026 es 1.555 millones de bolivianos. Eso es una deuda real en este momento del Gobierno Autónomo Departamental de Chukisaca. Esta deuda es producto de proyectos propios en ejecución que estamos heredando, deuda externa internacional, proyectos concurrentes municipales y nacionales, como decía la licenciada María Isabel, procesos coactivos y otras fuentes de obligaciones. Sin duda esa cifra es muy alta y es una pesada herencia que debemos llevar sobre nuestros hombros para sacar adelante a nuestro departamento de Chukisaca. Pero también podemos advertir otros hechos que nos llamaron la atención. Hace un momento quizás hemos escuchado, son 700, casi 700 millones de bolivianos de deuda que no estaban contabilizados en los balances y así otras irregularidades que observamos. Frente a eso, irregularidades o alarmantes que tenemos en el ámbito económico en nuestro departamento, yo presento esto sin ánimo de venganza, sino como la responsabilidad que me asiste en mi calidad de gobernador de transparentar la administración de la cosa pública.